Muy buenos días, estamos presentes aquí en la sala de audiencia en el Tribunal de Apelación Penal, segunda sala. Estamos con los miembros del doctor Alejandro Pazniuk y con la doctora Sandra Palacios. Seguidamente procedemos al acta de sorteo de los propinantes. En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 27 días del mes de agosto del año 2020, siendo las 8 y 30 horas en la sala de audiencia, estando presente el abogado Alejandro Pazniuk, miembro del Tribunal de Apelación Penal, segunda sala, la circunscripción judicial de Itapúa, con la doctora Sandra Palacios. Ante mí, el secretario autorizante, el abogado Juan José Villalba Campuzano, en cumplimiento a lo dispuesto por resolución número 8262 del 18 de agosto del 2020, emanado de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, se da inicio al acta de sorteo propinante y orden de votación. Para el estudio del expediente caratolado, Derlis Villalba Benítez, sobre difamación, expediente número 59, año 2017. Seguidamente, se procede a aclarar que a fojas 234 y 235 del expediente judicial, obra la impugnación de los magistrados miembros, abogado Fausto Cabrera Riquelme y la abogada Suyi A. Velázquez, en contra de la recusación planteada por el abogado Derlis Villalba, con matrícula número 24142, remitida por oficio número 76, de fecha 17 de agosto del 2020, a la excelentísima Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de resolver la impugnación interpuesta. Ante tal circunstancia, en su oportunidad, se procedió a integrar la causa caratolada citada precedentemente con las miembros de la clase de primera sala, la abogada Elsa Keteman Diesel y la abogada Sandra Palacio Fernández. Asimismo, se asignan las siguientes numeraciones a los señores miembros del Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala, con el número 1, el doctor Alejandro Pazniuk. El número 2, la abogada Elsa Keteman. Con el número 3, la abogada Sandra Palacio Fernández. Ingresando al bolillero, las bolillas 1, 2 y 3. Procedemos por favor, señor Rolando. El número 1 es el propinante. Número 1 tenemos que es el doctor Alejandro Pazniuk. Procedemos con el votante número 2. Bolilla número 3. Sería la doctora Sandra Palacio Fernández. Y vocal número 3. Bolilla número 2. La doctora Elsa Keteman Diesel. Igualmente, al dorso dejo constancia de la entrega del expediente al propinante en el día de la fecha, con lo que se dio por terminado el acto, suscribiendo las partes intervinientes, todo por ante mí que certificó. Señor presidente. Asimismo, ahora la entrega del propinante en fecha entregado el 27.08.2020. De esta manera, culminamos de los propinantes. Muchas gracias. Seguidamente procederemos a otra desinjaculación para los miembros propinantes, que van a estar integrados por los miembros de la segunda sala penal de encarnación. Gracias. 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 Francisco Ariel Vázquez Duarte, sobre supuesto coacción sexual y violación número expediente 3389 barra 2019. Seguidamente, se procede a aclarar que tanto los miembros Alejandro Pazniuk y la doctora Zulia Caca Velázquez, en relación a los sorteos anteriores, se encuentran con excedentes y a los fines de la equiparación en la distribución del expediente dentro del año judicial, el citado expediente será entregado directamente al miembro propinante que sigue en orden de turno, que es el doctor Fausto Cabrera Riquelme. De esta manera se completa la ronda de sorteos precedentemente. Gracias. Por tanto, vamos a realizar el sorteo de orden de votación ingresando al bolillero con número uno, por favor, señor Orlando Prieto, al Alejandro Pazniuk y número dos, la doctora Zulia Caca. Con el número uno, tenemos el primer orden de votación, el doctor Alejandro Pazniuk. Vocal, orden de votación número tres, el doctor Fausto Cabrera, perdón, la doctora Zulia Caca Velázquez. Seguidamente, paso a aclarar que el miembro propinante, como lo había dicho anteriormente, es el doctor Fausto Cabrera Riquelme, el votante número dos es el doctor Alejandro Pazniuk y el votante número tres es la doctora Zulia Caca Velázquez. Igualmente, al dorso, dejó constancia delante del expediente al propinante en el día de la fecha. Así también los presente todos la firma del acta. Igualmente, procedo a entregar al propinante el día de la fecha del expediente, en el cual consta al dorso de la hoja. Con esto hemos terminado este acta de sorteo. Posteriormente, procederemos a otro sorteo de miembro propinante. Seguidamente, realizaremos otro sorteo de propinantes. Acta de sorteo en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, en los 27 días del mes de agosto del año 2020, siendo las ocho y cuarenta en la sala de audiencia, estando presente la presidenta Zulia Caca Velázquez, en su carácter presidente, abogado Fausto Cabrera Riquelme, vicepresidente, y el abogado Alejandro Pazniuk, que es el miembro vocal. Asimismo, damos cumplimiento a la resolución número 8262 del 18 de agosto de 2020, emanada de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Se da inicio al acto de sorteo de propinante y orden de votación para el estudio del expediente caratulado. Incidente de regulación de honorarios en los autos Ramón Nicolás Braga sobre supuesto hecho de maltrato físico y otros. Número de expediente 41, año 2017. Por tanto, procedo a realizar el sorteo de orden de votación. Se asignan las siguientes numeraciones a los señores miembros del Tribunal de Apelación de Segunda Sala, con el número 1, la presidenta Zulia Caca, con el número 2, el abogado Fausto Cabrera Riquelme, y el número 3, el abogado Alejandro Pazniuk. El miembro propinante, el número 2, sería el doctor Fausto Cabrera Riquelme. Seguimos con el orden de votación, el número 2. Número 3, el cual resulta el doctor Alejandro Pazniuk. Procedemos al último. Número 3, el número 1, la vocal, sería la doctora Zulia A. Velázquez. Igualmente, al dorso dejo constancia de la entrega del expediente al miembro propinante en el día de la fecha, con lo que se dio por terminado el acto, suscribiendo las partes intervinientes, todo por ante mí que certifico. Ahora hacemos la firma de todos los presentes. Así también en el día de la fecha, al propinante le ha dado entrega del expediente. Con esto hemos terminado. Feliz resto de jornada para todos. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.